para hacer este show de beneficio de los bomberos. Muchas gracias. Bueno, no vamos a dar muchos detalles de lo que van a ver esta noche. Allí lo tenemos a Jorge que está... Ha trabajado muchísimo, lo veo que realmente ha trabajado muchísimo junto a Belén, a todos los chicos que han venido para preparar esto. Y esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esa pasión que sienten la gente, los bomberos fundamentalmente, por trabajar cada día, pero también quienes han preparado todo esto. Porque muchos de los que van a ver aquí actuando, como siempre lo digo, tienen ese artista exterior, pero claro, también tienen que trabajar todos los días. Porque no son artistas rentados, sino sencillamente gente que le pone mucha carne y no hubo una onda. A cada uno de ellos, espero que realmente disfruten lo que van a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.